Música Familiares, amigos, alumnos y ex alumnos del colegio Inmaculé Concepción con globos blancos y velas encendidas marcharon por las calles de Asunción para exigir justicia por Teresita Arzamendia asesinada por Moto Chorros en un asalto el martes pasado a pocos metros de su vivienda en el barrio Vistalegre Saliendo a marchar un poco por los alrededores del colegio para poder pedir a nuestras autoridades justicia pedir a nuestras autoridades mayor seguridad pero también, como le estaba diciendo a otros medios no solamente con el basta ya, sino también agregarle a eso empecemos ya, tratemos de buscar un cambio la gente está cansada La madre de la joven asesinada que deja un hijo huérfano pidió a las autoridades la aplicación de leyes más severas para castigar a los criminales Mientras no haya leyes duras donde realmente se note que el que delingue el que quita la vida de una persona tiene sanciones severas creo que nuestro país va a ir para más, no para bien lamentablemente, siento decirle yo creo que nadie va a entender el dolor de una madre que pierde una hija y pierde de esta manera Durante la marcha se exhibieron varios carteles entre las que se destaca esta en particular por exigir la aplicación de la pena de muerte en Paraguay en casos como este Yo creo que los Estados Unidos lo tienen y nosotros somos un país del cuarto mundo ¿por qué no nos adecuamos a las medidas de las leyes del país del primer mundo? Yo creo que es justo y necesario Durante la misa ofrecida en la capilla del Colegio Inmaculé excompañeras de Teresita leyeron una carta en su homenaje Lo único que podemos decir es que vamos a aclamar justicia no vamos a descansar hasta conseguir eso Teres te queremos y te llevamos a nuestro corazón te queremos mucho Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color La buna es la renta la mejor y la mejor